Y vuelve la sabrosura de Imperio Parrandero Volvió de nuevo Imperio Parrandero Para que bailen todito el año nuevo Baile mi gente hasta que amanezca Con este ritmo ya se prendió la fiesta Quiero una negra que baile bien sabroso O una catira también yo me la gozo Quiero una negra que baile bien sabroso O una catira también yo me la gozo Bailemos dos bien sabrositos Saquen parejas y a divertirnos Toda mi gente sigue bailando Y el grupo Imperio sigue tocando Bailemos dos bien sabrositos Saquen parejas y a divertirnos Toda mi gente sigue bailando Y el grupo Imperio sigue tocando Me gusta el baile, el trago y la parranda Y hacer canciones tocando mi guitarra Y hacer canciones tocando mi guitarra Canto a la vida, al campo y al amor Y a Dios le pido me dé su bendición Y a las mujeres les doy mi corazón De mis canciones pues son la inspiración Y hacer canciones tocando mi guitarra Bailemos dos bien sabrositos Saquen parejas y a divertirnos Toda mi gente sigue bailando Y el grupo Imperio sigue tocando Para Leonor Castellanos y Cristian Julián Los tesoros de mi compadre Héctor Cañizares ¡A Bailemos dos, bien sabrositos Saquen parejas y a divertirnos Toda mi gente sigue bailando Y el grupo imperio sigue tocando Bailemos todos, bien sabrositos Saquen parejas y a divertirnos Toda mi gente sigue bailando Y el grupo imperio sigue tocando